donde ya presenta Laida Sanzores, el nuevo audio de Alito Moreno, que seguramente está haciendo Chile con la cola del coraje en estos momentos. Adelante, Adriana. Ya ves el programa. Espera, espera. Sí, les vamos a pasar, pero no se vayan porque les vamos a anunciar dos cosas muy importantes después del audio de Alito. Organizamos ahorita una serie con todos los de Mujer. Que todos los de Mujer salgan en todo el Estado, o Javier Posse y Marcín salen en todo el Estado de Telefórmula. Entonces, pues, séntale y rematamos con los de Noticias que tú me dices. Estoy muy abierto a lo que quieras. Gracias. Puedes entrar ahí con Denise o puedes entrar con Joaquín o con... ¿Cómo te pasó Joaquín, no? No, yo la oí y le digo a este cabrón que pide. Yo le dije, porque no te dije, yo le dije a Jaime. Es que yo, ¿sabes qué creo? Que traje el tema con Samuel. Es que, ¿sabes por qué? Porque pregunté... A ver, cabrón, tú eres de... Te preguntó culeradas. Sí, la mente. Quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear. Esta madre a Clara Luz, si la bajamos... A ver, esa ya, mamá. Sí. Mucho video está, 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 está vehículo en el último... Entonces, en la, en la, en la entrevista, Joaquín dijo a quien que quería que me le dejara caer a Clara. Me le dejaba caer a Samuel y me decía, a ver, 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 a ver. Claro, en donde tú quieras, entonces... Ya, 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 ya. Donde tú te quieras es... Sí, mejor. Porque... Claro, si yo tampoco puedo controlar a esos cabrón, se van a preguntar. Sí, no, no, no. Pero así, son... ¿A dónde estos cabrón de 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 estos cabrón? Unales para simular que se está haciendo penetración en la población, aún cuando no se tenga, pero además se ve el burdo manoseo, ¿no? De tratar de torcer la voluntad ciudadana desde los medios, tratando de hacer campañas a modo de semejar críticas, de irse por lo que escuchamos contra candidatos fuertes que son generalmente de la oposición y donde evidencian que Tato López, Dóriga, como otros periodistas, siempre están al servicio de los poderes prácticos, más que de su profesión. Y hay mención de otros brothers y otros sisters, que se ve que así es como lo manejan, les debería de dar vergüenza, porque entonces quiere decir que todo es de mentiritas, todo es irreal, ya están, todo está prefabricado, todas esas entrevistas que oyen ustedes, pues ya están inventadas unas, por eso es que siempre no hay investigación, siempre dicen lo que ellos quieren decir o según de acuerdo a lo que les pagas, y él los acomoda, pero tú ves, Alejandro, él está metido con todos estos señores, y pues ahí también se dan sus viajecitos en avión, son amigos, son cuates, y entonces pueden manejar a tanto periodista, no está equivocado Andrés Manuel López Obrador, cuando ve toda esta inmundicia que estamos nosotros ahorita sintiendo, y que yo sí creo que nosotros tenemos que hacer, que esto no debe de quedarse así. Ah, mira, me dicen que está Genaro en Zoom, y luego están dos noticias muy, muy importantes. A ver, mi querida Adriana, mi querida Adriana, ¿por qué no me haces el favor de regresar a la...